Tengo un presentimiento Tengo aquí en el alma Que tu amor ya muy pronto Voy a perder Noches, noches enteras Paso pensando Que será de mi vida Sin tu querer Tengo un presentimiento Que es un tormento Un puñal que se clava en mi corazón Dime que no es verdad Lo que yo presiento Que serás en mi vida Mi gran pasión Tengo un presentimiento Que es un presentimiento Que es un tormento Un puñal que se clava en mi corazón Dime que no es verdad Lo que yo presiento Que serás en mi vida Mi gran pasión Mi gran pasión Que no es verdad